Yo te pido una cosa, yo he escuchado una canción que hay alguien de aquí que no ha escuchado y que además aparece su nombre Su nombre, sí, aparece su nombre, pero no nos hagas esto Pero por poner en contexto En contexto, sí Sí, el antecedente Le vemos a él de cara, por favor Perdóname, perdóname, es que te quiero mirar Todo el tema de la seguridad está delante Mira aquí, enfócale, está aquí, es Willy, está aquí A ver, taburete, el antecedente, que empezamos de hecho en el antiguo Punto Pelota Eran los jardineros, y los jardineros hacíamos canciones con un popurrí de jugadores Metíamos un poco descontrolado todo, sin mucho sentido Y en esta canción sale nuestro amado Paco Bullo Pero vamos, con todo el cariño Vamos, a ver cómo será Vamos ahí Vamos, paquillo La portería yo la noto distinta Cuando Ceballos saluda bajo palos Y ahora hablaremos del querido hablanedo Cuando salía de farra con songón Vaya Boarullo ha mantado Paco Bullo Bajo el travesaño de los pajaritos Y ahora Silviño, casado con la patiño Han tenido un hijo, es García Remón Y qué manía tenía Pachis Salinas, al Electropop y a Molotov Y a esa vigilia dada por Babanguida No ha venido nadie con Nicotero No ha venido nadie con Nicotero Quiere ir al Aquapark ¡Qué fantasía ver jugar a Bizarri Una Intertoto con el Colo-Colo! Y mientras tanto lucharemos por el Arco Por el Zaguero y por Iván Campos ¡Y qué manía tenía Pachis Salinas Al Electropop y a Molotov! Y a esa vigilia dada por Babanguida No ha venido nadie con los emprendedores ¡Gracias! 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 ¡Suerte! ¡Vale, suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Suerte! ¡Qué manía de empezar así, fenómeno! ¡Vale, bien! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós!